Luis Miguel se enteró de la agonía de su padre Luis Rey en 1992, justo antes de ofrecer una de sus presentaciones en el Luna Park en Buenos Aires. Lo que nadie sabía hasta ahora es que debido a esa repentina noticia, el cantante dejó vestidos y alborotados a sus familiares argentinos que querían conocerlo, entre ellos Ada, Ivana y Fraya Basteri, las primas que armaron el revuelo a nivel mundial al asegurar que Marcela Basteri está viva y es la indigente Honorina Montes, hoy recluida en una institución psiquiátrica en Buenos Aires. Lo cuenta Lorena de la Torre, nieta de Carolina Basteri, hermana del padre de Marcela. Estoy hablando del año 92, fue cuando vinieron los tíos de Italia. Cuando llega la tía Eduard, se vuelven a Lanús, el tío Ferrucho la va a buscar, están dando una vuelta y pasan por un teatro, que no recuerdo cuál es, que hay una foto gigantesca de Luis Miguel, que si no mal recuerdo estaba en el Sheraton y obviamente que la recibe. Bueno, le dijo que estaba en la casa de la tía Carolina y él dijo, uy la tía Carolina, dice que él quiere conocer a la tía Carolina. Así que, programa en un día para que él iba a ir a la casa de mi abuela, Lanús. Incluso ese mismo día de la mañana ya había dos autos negros parados en la puerta de lo de la abuela, como mirando por ahí como el movimiento del barrio seguramente. Bueno, y que él después del recital iba a ir a la casa de mi abuela. Yo no había viajado porque yo tenía mi hijo más grande, chiquito, bebé, pero sí mis primas, Ada, Ivana, Flavia, ellas sí ya estaban en la casa de mi abuela. Estaban la oridana, estaban las mamás, los padres. Y a medianoche llaman por teléfono, piden hablar al teléfono fijo de mi abuela, que se le había dado la tía Adwa, piden hablar con la tía Adwa y le dicen que Micky no va a poder ir porque se había descompensado su padre. Y fue ahí que falleció, así que él no conoció a mi abuela, tuvo que viajar de urgencia. Esa es la razón por la cual ahora las mediáticas primas de Luis Miguel no pudieron conocerlo, tal como se los echó en cara a Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el manager que encumbró a Luis Miguel y quien ayudó a buscar a Marcela Basteri por toda Europa. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?